Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy damos continuidad a la serie de programas dedicados a la participación cubana en el torneo Premier 12. Yo les recuerdo que este torneo está organizado entre CEDES, México y Taipei de China en la fase de grupos y la super ronda en Japón y también la final. Y va a acontecer desde el 9 y hasta el 24 de noviembre. Pero ya estaremos haciendo un análisis de Cuba y sus contrarios del grupo B, teniendo en cuenta los resultados en los últimos centámenes internacionales. Yo les recuerdo este grupo B, bueno, los contrarios son por orden de jerarquía, digamos, Japón, Corea del Sur, también República Dominicana, Taipei y Australia. Y quería reiterar, por supuesto, que el DEU va a ser antes República Dominicana, el DEU de Cuba, el día 13 de noviembre. Antes, digamos, que el grupo de México va a comenzar el 9, pero el de Cuba y el DEU nuestro con República Dominicana va a ser a partir del día 13 de noviembre. Ahora sí vamos a hacer un recorrido y más bien un recuento. Empezamos por orden de calidad y, por supuesto, hay que hablar de Japón. Japón, que ahora mismo es el líder del ranking mundial, también es campeón del último Clásico Mundial y también del torneo Premier 12. Además, va a ser sede, ya lo habíamos dicho, de la super ronda y también va a funcionar como local en un juego durante la fase de grupos. Ahora, por supuesto, con Japón nos viene a la mente ese resultado en la final La Plata. Perdimos en el Clásico Mundial del año 2006, donde fuimos subcampeones, pero también caímos en otras oportunidades en el año 2009 y 2017. No obstante, salimos airosos en el año 2013. Ahora, continuamos con otros equipos y yo les propongo hacer una mirada a Corea del Sur, que fue el campeón de la edición del año 2015, o sea, la primera edición del torneo Premier 12. Ahora, los coreanos le tienen cogida muy bien la medida a Cuba, pues han sido los que los han sacado de competición del Premier 12 en las dos ediciones, tanto en el 2015 como en el 2019. Veremos ahora cómo nos va en esta nueva justa. Seguimos y lo hacemos con República Dominicana, un país con muchísima calidad e historia en nuestro continente. Ha sido ganador del Clásico Mundial. Bueno, con República Dominicana, por supuesto, tenemos que remontarnos también al Clásico Mundial del año 2006, esa primera edición, cuando los quisqueyanos, por ejemplo, no superaron en la segunda ronda, pero después le ganamos en semifinales. Una histórica victoria, sin duda. Seguimos y lo hacemos analizando Australia, quizás sea el rival más cómodo para Cuba, incluso fue al único que se le ganó en el último Premier 12 en el año 2019 y también le ganamos, digamos, en el último Clásico Mundial en la fase de cuartos de final, el Clásico Mundial del año 2023. Ahora sí, es el turno de los taipeyanos, que son locales. Por supuesto, esto impone una ventaja, digamos, psicológica. Además, son segundos del ranking mundial liderados, o sea, emparejados con México. Están en ese segundo puesto, el primero Japón, ya lo habíamos dicho, y ellos van a ir por defender esa posición a escala internacional. Bueno, contra Taipei yo quería aclarar que perdimos específicamente en el año 2015, en el Premier 12, pero sí salimos agrosos en las ediciones del Clásico Mundial, específicamente de 2013 y 2023. Ahora, esto es lo que ha pasado. En una próxima entrega veremos las nóminas de cada uno de esos equipos, o sea, los rostros, las nóminas. Pero yo sí quiero adelantarles que lo mejor sería que Cuba obtuviera cuatro victorias para pasar a la super ronda. ¿Qué decir de un invicto? Pero esto está muy difícil, pues los rivales son bastante difíciles, incluso, o sea, complicados. Tener tres éxitos, bueno, si tienen tres éxitos dependerían de otros, o sea, de resultados de los otros, así que la combinación sería cuatro triunfos. Bueno, sería lo ideal y en un próximo punto deportivo yo les invito ya a traer las nóminas de los equipos y a estar hablando un poco ya de abridores, de relevistas, las funciones que van a desempeñar cada uno de nuestros jugadores en este certamen, que yo sé que esperan todos los fanáticos del béisbol.